... Retomamos la información, Argentina ratificó la semana pasada su negativa a flexibilizar el mecanismo de negociaciones externas del Mercosur, lo que permitiría que los socios del bloque puedan iniciar tratativas comerciales con otros países, con otras naciones de forma individual, como ha venido proponiendo Uruguay. No compartimos la posición de que cada país inicie negociaciones de manera individual, fue lo que dijo contundentemente el Secretario de Relaciones Económicas de Argentina, Jorge Neme. Le vamos a pedir al doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesay, que nos acompañe unos minutos para tratar de entender qué significa esto, si están muertas definitivamente las relaciones, o mejor dicho, las discusiones con Argentina sobre este tema. En fin, las preguntas van a girar en torno a lo mismo para tratar de entender. Ignacio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. En términos prácticos, como hacés vos siempre aterrizando, ¿qué significa esto? Bueno, es una complicación a una negociación que ya se sabía venía con faltas de apoyo del lado argentino, que Paraguay tenía una visión, diría, más intermedia, pero también contraria a la posición de Brasil y Uruguay sobre la flexibilización. Y esto es lo que hace con las declaraciones de Jorge Neme, el principal negociador argentino, es, bueno, confirmar que Argentina no acepta la propuesta presentada hace unas semanas por Uruguay y por Brasil, y estaría en este momento circulando, bueno, ya circuló a nivel de negociadores, Miguel, una contrapropuesta que no le va a venir muy bien a Uruguay porque no cumplimos el objetivo que estaba planteado. ¿Y esto significa que se estancaron las negociaciones? Esto significa que por lo menos se estancaron en la presidencia pro-temporal y a cargo de Argentina. Recordá que ahora cambian en el segundo semestre la presidencia a manos de Brasil, y esa es la esperanza que tiene Uruguay, poder acordar con Brasil algún tipo de flexibilización que Argentina termina aceptando debido a que también Argentina está cediendo en algo en la propuesta de bajar el arancel externo común, pero no al nivel de Brasil, entonces tampoco está conformando a Argentina en algo que le interesa mucho a Brasil, que es bajar el arancel. Lo que queda entonces son pocos meses por delante para apurarnos mucho, Miguel, para lograr alcanzar el objetivo, porque el año que viene, vaya uno a saber, el contexto político en Brasil está cambiando muy rápidamente. Viste que en el medio el canciller uruguayo dijo nada más lejos de Uruguay pensar en irse del Mercosur, pero la pregunta es, ¿cómo se puede avanzar de cara a la próxima cumbre de presidentes con lo que es prácticamente un no de antemano? Sí, va a ser una cumbre, todavía no está confirmada la fecha, es el traspaso de presidencia de Argentina a Brasil, va a ser problemática, quizás no con toda la participación de los presidentes, y hay que esperar ahora, ahora hay que esperar a que esta negociación siga con Brasil, el único aliado que tenemos es Brasil, es cierto que en Brasil el apoyo está más del lado de Guedes, del Ministerio de Economía, no tanto de Itamaraty, Paraguay no termina de sentirse cómodo con la propuesta de Brasil y de Uruguay, entonces se ha complicado bastante las negociaciones, y Uruguay tiene que definir si acepta nuevamente un no como respuesta, o sea, a partir del 2022, si en estos seis meses no conseguimos el objetivo, bueno, valorar otras cosas, otras opciones. La nueva presidencia pro-témpore será de Brasil, ¿no? Exacto, a partir de julio inicia Brasil, y ahí nos quedan seis meses antes del fin de año para, bueno, antes de que vuelva a cambiar la presidencia a manos de Paraguay, intentar conseguir por lo menos algún tipo de excepción puntual que le permita a Uruguay negociar algún acuerdo comercial de importancia con algún país en donde los miembros no han mostrado consenso, ¿no? Bien, no necesariamente con la economía, pero para despedirte, es más un comentario en voz alta que una pregunta. Qué complicado el panorama, bueno, finalmente parecen definirse las elecciones en Perú, la votación en la OEA con esta abstención de México y Argentina negándose a votar una declaración por la violación de derechos humanos en Nicaragua. No es fácil el panorama, ¿no? No es fácil, vamos hacia una América Latina, diría que cada vez más quebrada, con visiones muy distintas de lo que es lo básico, porque que Argentina no haya acompañado esa declaración de la OEA, esa resolución de la OEA contra Nicaragua, bueno, demuestra que no estamos coincidiendo en lo básico, Miguel, que es, bueno, qué es la importancia de un país, el defender la democracia, entonces así esos problemas se van a aumentar en los próximos años. Es así, porque a veces se pueden tener matices y los países se abstienen, pero en esto parecía tan claro Ignacio Bartesagui, muchas gracias por hoy. Con todo gusto. Gracias. 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 Gracias.